Hola, queridos estudiantes, seguimos nuestra serie de videos para aprender francés en 30 días con la letra L. Espero que haces como la clase en el orden y que te has visto los videos de antes, desde la A, la B, la C hasta ahora, porque es importante tener esta lógica en tu aprendizaje, anotar las palabras y revisarlas también, y verás que al fin de este desafío conocerás más de 450 palabras y eso es súper bueno para empezar con el francés. Espero que te va a gustar este video, no olvides suscribirte, un like, comenta si te gusta porque eso me apoya muchísimo y empezamos la clase. Entonces la letra L, en francés L, que es la L de ustedes, la L, L, así con la lengua que toca el palato, la boca arriba, así, L, así. Empezamos con la palabra LIR, LIR, no suena la E al fin, LIR. Así la traducción es LEER. Y un ejemplo, me gusta leer romanes, romanes, j'aime lire de romans, j'aime lire de romans. Roman es como un tipo de libro en francés, libros romanes, yo creo. J'aime lire de romans. Ahí, bueno, j'aime lire, que es el verbo LEER al infinitivo, me gusta leer este tipo de libro, j'aime lire de romans. Entonces seguimos con el articulo LE. LE, para ustedes, sería EL. Ahí se confunden, se confunden porque EL, para nosotros, es ELLA. Entonces, bueno, tienes que revisar bien los articulos. Ahí te explico lo que es LE y cómo se utiliza. Entonces, LE, ¿qué es? EL, para ustedes, el gato está en la casa. Le chat est dans la maison. LE, le chat, el gato, le chat, le chat est dans la maison. La maison, la casa. LA, ELLA, que es también ELLA de ustedes, se utiliza así. La gata está en el garaje. Yo he guardado la misma lorica entre las dos para que puedas diferenciar entre LE y LA. La chat est dans la garage. Le chat, la chat. Le chat, el gato. La chat, la gata. Eso es importante, que no te confundes con EL, EL, para que no dices EL y que una persona en francés piensa que tú estás hablando de algo femenino y que finalmente te solamente equivocaste hablando de algo en masculino con tu idioma. Entonces, la chat est dans la garage. Est dans la garage. LE, que es finalmente el articulo definido pero al plural. Nosotros, yo hubiera podido decir LOS o LAS porque es que nosotros tenemos este articulo que está en el plural entonces, pero es el mismo que sea masculino o femenino. Ustedes no, ustedes dicen LOS al plural masculino, LAS al plural femenino. Por una vez, en francés lo hacemos más sencillo que ustedes. Entonces, aprovechar LE sin decir la S es para el plural. Les enfants jouen dans l'herbe. Los niños juegan en el pasto. Les enfants, les enfants, ahí haciendo la liaison, les enfants jouen, jouen. Ahora, entiendo que puede ser raro porque vemos muchas letras y solamente se dice U, jou. Sí, porque ENT muestran que es el plural porque hablamos de les enfants. Pero, solamente lo muestran escrito. Cuando tú lo estás hablando, no suena. Les enfants jouen, así. No dudas, no tengas miedo a hacer eso con tu boca, jou, así. Te puede parecer un poquito bobo, pero deja eso a un lado y realmente intenta de, así, así, de practicar, de hacer movimientos con tu boca. Al fin de esta clase, o si veas dos, tres videos así enseguida, quizás tendrás dolor ahí en los músculos de la boca y eso es muy buen señal. Significa que estás trabajando músculos que normalmente no trabajas en tu pronunciación y es muy bueno porque eso significa que tú estás practicando nuevos músculos para hacer nuevos sonidos con tu boca. Entonces, sigue así si es el caso. Les enfants jouen en l'herbe. L'herbe, literalmente, es la hierba del pasto, pero nosotros no tenemos una palabra como pasto, entonces decimos en l'herbe, directamente en la hierba, en el pasto, en l'herbe. Lecer, el verbo lecer, que es dejar, en español, il faut la laisser dormir. Il faut, es como hay que, il faut la laisser dormir, hay que dejarla dormir. Il faut la, es el dejarla, la, hablando de una mujer, por ejemplo, de una niña, il faut la laisser dormir, dormir. Misma palabra en español, dormir. La luz en francés se dice lumière, lumière. Porque, ahí te doy una técnica, algo mismo técnico, fueron los frères Lumières los que inventaron la luz, la electricidad con la luz. Los frères Lumières, por eso se llama la Lumières, Lumières, Lumières. Peux-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? Podrías apagar la luz, por favor? Peux-tu? Ahí es una forma para hacer las preguntas en francés. Peux-tu? Mettiendo la persona después del verbo con un guión entre los dos. Peux-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? S'il te plaît, es el por favor, version texto. Peux-tu éteindre la lumière, s'il te plaît? Puede apagar la luz, por favor? Seguimos con un animal que se come en Francia. Lo comemos en Francia, le lapin. La-pain. I-N dans el sonido 1. Lapin, que es conero en español. Comment s'appelle ton lapin? Porque le comemos, pero también le tenemos como animal de compañía. Cuando son animal de compañía, no lo comemos, no se preocupen. No somos tan cruel. ¿Cómo s'appelle ton lapin? ¿Cómo se llama tu conero? ¿Cómo s'appelle ton lapin? Y esta forma de ¿Cómo s'appelle ton? Lo puedes preguntar para un amigo. ¿Cómo s'appelle ton ami? Ahí hablamos del conero. ¿Cómo s'appelle ton lapin? ¿Cómo s'appelle ton lapin? Una lágrima en Francia se dice Eso es una expresión. Avoir la lágrima a l'œil. Literalmente es una imagen. Tener la lágrima. J'en ai la lágrima a l'œil significa Yo tengo la lágrima en el ojo. Significa que tú estás a punto de llorar. Algo que te pone súper triste. O también súper feliz. Porque podemos llorar de felicidad. Entonces aquí no sabemos. J'en ai la lágrima a l'œil. Tengo la lágrima en el ojo. Es una imagen. Pero es como una expresión en Francia que significa que estoy a punto de llorar, de placer o de tristeza. J'en ai la lágrima a l'œil. I-O. Esta forma es el E dans l'eau. La E en el O. E dans l'eau. Un libro. Un libro se dice un libro. Tu aimes quel estilo de libro. Tu aimes quel estilo de libro. Te gusta cuál estilo de libro. Tu aimes quel estilo de libro. Tu aimes con una S. Porque estamos con la segunda persona del singular. Tu aimes. Estamos en el presente. Quel estilo. Solamente con una L. Porque estamos hablando del estilo. Que es masculino. Quel estilo de libro. Tu aimes quel estilo de libro. La luna en francés se dice la lune. La lune. Ah si. A largo un poquito la U. La lune. La lune es pleine ce soir. La luna está llena esta noche. La lune es pleine ce soir. Pleine. Es porque es femenino. La lune es pleine ce soir. Si hablábamos de algo al masculino. Derríamos. Es pleine. 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 Viste la diferencia de sonido. Solamente con una letra de diferencia. La lune es pleine ce soir. Longtemps. Es mucho. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque longtan. Significa literalmente. Long. Largo. Tiempo. Largo tiempo. Mucho tiempo. Longtan. Ça fait longtemps que on ne se pas vu. Hace mucho tiempo que no nos hemos visto. Ça fait. Es como hace. Como il y ya. Pero no podemos usar il y ya. Aquí tenemos que usar ça fait. Ça fait longtemps. No se dice la g. No se dice las dos letras. Al fin de la palabra. Ça fait longtemps. Qu'on ne se pas vu. Vu del verbo voir. Voir. Eso es un verbo irregular. Por eso aparece así. Lunes en francés es lundi. Lundi. Lundi se la rentré. Lundi. Bueno. Eso es una expresión en francés. Se la rentré significa. Es el día que volvemos a entrar en la escuela o al trabajo. O sea, significa literalmente. Significa que es el fin de las vacaciones y que reentramos en nuestros costumbres de ir a la escuela, de ir a la liceo, de ir a trabajar. Lundi se la rentré. Esta palabra se la rentré. A mí fue la pesadilla de toda mi infancia y yo creo de muchos niños. Se la rentré significa y a fin de vacaciones volvemos a la escuela. Lundi se la rentré. La langue en francés. La langue, la lengua. Je donne ma langue au chat. Hay otra expresión. Este video está lleno de expresión. Pero es bueno porque en francés tenemos muchísimas expresiones. En mi blog tengo artículos sobre expresiones francesas. Si te interesa, son bien chéveres. Bien cool. Je donne ma langue au chat. Yo doy mi lengua al gato. ¿Qué significa eso? Es una expresión que significa que, por ejemplo, te estoy haciendo una pregunta y tú no conoces la respuesta. Entonces tú me dices, yo no sé, je donne ma langue au chat. O sea, ya yo me dejo, dame la respuesta. Yo no sé, dame la respuesta. Je donne ma langue au chat. J'abandono. Para que la repites con tus amigos franceses. Letra, 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 espagnole. On étudie des mots avec la letra L. Estamos estudiando letras, palabras, disculpa. Estudiamos palabras con la letra L. Yo hablo de lo que estamos haciendo ahora mismo. En el ejemplo. On étudie, haciendo la liaison, on étudie des mots, palabras, des mots, avec la letra L. Y para terminar con una linda palabra, la libertad en francés. La libertad, la libertad, libertad, libertad. Como la statue de la libertad en Nueva York. La estatua de la libertad que fue ofrecida por los franceses al fin de la guerra a Estados Unidos. Libertad. J'aime me sentir en libertad. Me gusta sentirme en libertad. J'aime me sentir. Sentirme. El me de nosotros, de estos verbos fenomenales, es al comienzo del verbo. Me sentir. En libertad. J'aime me sentir en libertad. Bueno, espero que te gustó el video. Y nos vemos para la M. La M. Chao.